35 datos de la vida de Antonio López de Santa Ana. Así fue su horrible muerte. La historia de México retrata a Antonio López de Santa Ana como un traidor y villano. En el relato histórico se destaca siempre la venta de territorio mexicano a Estados Unidos en el cuestionado Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para muchos, este acto fue una traición a la patria, y por ello Santa Ana ha pasado a la historia como la imagen de traidor. Sin embargo, su figura fue mucho más compleja de lo que parece. Además de un líder que dirigió por tres décadas el país, que constantemente era convocado a seguir gobernando, fue un dirigente militar de mucha importancia, un implacable defensor de la soberanía mexicana en diversos conflictos contra potencias europeas. Hasta perdía una pierna por México, y era un efectivo estratega bélico cuyo rol lo convirtió en un héroe nacional. En este video te contaremos cómo Benito Juárez traicionó a López de Santa Ana siendo amigos, sabrás por qué en Texas lo detestan aún en nuestros días, y cómo injustamente se le creó una leyenda negra. También te diremos cómo fue que perdió una pierna y qué pasó con ella luego del suceso. Quédate hasta el final porque sabrás la razón por la que la historia de México necesitó un villano como él. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. NACIÓ DURANTE EL PERÍODO COLONIAL EN MÉXICO Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, cuando México formaba parte del Virreinato Español de Nueva España. 2. SU FAMILIA Su familia no tenía abolengo, pero prosperó en Veracruz, donde la clase comerciante tenía un rol social importante. Santa Ana era hijo de Manuela Pérez de Lebrón y Cortés, y del licenciado Antonio López de Santa Ana y Pérez, quien estudió leyes en la universidad y era funcionario de la autoridad colonial. Antonio fue el hijo mayor de una familia bastante numerosa. En total eran siete hermanos, cinco mujeres y dos hombres. Santa Ana era particularmente cercano con dos de ellos, Francia y Manuel, quienes siguieron el mismo camino militar. 3. LAS REFORMAS BORBÓNICAS LIMITABAN EL ESTATUS FAMILIAR Pese a la prosperidad familiar, la movilidad social en Veracruz estaba limitada. Y es que a finales del siglo XVIII, las reformas borbónicas, un grupo de cambios políticos y económicos promulgados por la corona española, favoreció la posición de los españoles peninsulares, los nacidos en España, por encima de los hijos de españoles nacidos en el territorio mexicano. El descontento entre los criollos afectó a la familia Santa Ana, e incluso se impidió que uno de los tíos paternos, que era escribano, pudiera viajar a Ciudad de México para avanzar en su carrera. 4. SE DEDICÓ AL MUNDO MILITAR Contraviniendo los deseos de su padre, que deseaba que Santa Ana fuera tendero, el joven eligió inscribirse en el ejército español. Su madre respaldó estos deseos. Ser un oficial militar era una de las pocas vías de movimiento social para un hombre de clase media, originario de una provincia. Santa Ana tenía algunas ventajas. Por crecer en la costa este, ya había tenido contacto con la fiebre amarilla, y por lo tanto, tenía inmunidad. En general, el puerto de Veracruz era bastante peligroso, y poco saludable para los no nativos, por lo cual tener inmunidad era ventajoso y estratégico. 5. COMBATIÓN EL BANDO ESPAÑOL DURANTE LA GUERRA INDEPENDENTISTA En 1810, Santa Ana inició como cadete del Regimiento de Infantería de Línea de Veracruz. Aunque todavía no tenía la edad mínima para ingresar a las líneas militares, apenas alcanzaba los 16 años. El inicio de su carrera militar coincidió con el estallido de la Guerra de Independencia de México. Como oficial del ejército español, Santa Ana combatió inicialmente a las fuerzas liberales. De hecho, pese a sus orígenes criollos, toda su familia se alineó con el bando de los españoles peninsulares, pues le servían y sentían que pertenecían a esa clase. 6. ASCENDIÓ RÁPIDAMENTE EN LAS FILAS MILITARES Santa Ana ascendió rápidamente en el ejército. Para febrero de 1812, apenas dos años después de su enlistamiento, fue nombrado segundo teniente, y al finalizar ese año ya era primer teniente. Durante esos primeros años, estuvo bajo la dirección del coronel José Joaquín de Arredondo, y fue testigo de su política de hacer ejecuciones masivas contra los combatientes del bando independentista. 7. POR QUÉ CAMBIÓ DE BANDO En una movida que presagió el resto de su vida política, Santa Ana decide cambiar de bando siguiendo la decisión, también tomada por el oficial Agustín de Iturbide, quien era un líder realista que cambió de bando para luchar por la independencia. 8. FUE COMANDANTE DE VERACRUZ Después de consolidarse la independencia mexicana, Iturbide asumió el rol como emperador de México. Agustín designó entonces a Santa Ana como el comandante del puerto de Veracruz, una zona estratégica por dar salida desde el Golfo de México. Sin embargo, poco después lo retiró del cargo. 9. REBELIÓN CONTRA ITURBIDE La salida de su cargo fue el elemento detonador para que Santa Ana emprendiera una rebelión contra el imperio dirigido por Iturbide. En diciembre del año 1822, cuando ya había amasado suficiente poder y autoridad en Veracruz, Santa Ana empezó su camino hacia convertirse en un caudillo regional. Presentó su plan de Veracruz y afirmó que su rebelión se debía a que Iturbide disolvió el Congreso. Entre sus medidas, Santa Ana prometió la promoción del libre comercio con España, un punto de interés para la región de Veracruz. 10. SE HIZO LLAMAR PROTECTOR DE LA FEDERACIÓN La rebelión de Santa Ana coincidió con movimientos insurgentes de líderes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que originalmente habían apoyado a Iturbide. Sus movimientos fueron avanzando y ganando adeptos al ver que ya no era el único rebelde. Santa Ana se dirigió con sus fuerzas a Tampico. San Luis de Potosí asumió el rol de protector de la federación. En otras palabras, intentó cooptar el movimiento, el primero de muchos ejemplos de su larga carrera en los cuales se asumió como la cabeza de un movimiento generalizado para convertirlo en instrumento de su avance, afirma una de sus biografías. 11. LO DESIGNAR A UN COMANDANTE EN YUCATÁN Después de la abdicación de Iturbide como emperador, en 1824 Santa Ana asume la comandancia de Yucatán. Para entonces, la capital en Mérida estaba en conflicto con la ciudad portuaria de Campeche. El aliado comercial más cercano entonces era la isla de Cuba, que seguía siendo colonia española. Santa Ana comenzó a planear una invasión al territorio para liberarlo, pero sus planes fueron abortados cuando se supo que la autoridad colonial estaba reforzando sus fuerzas en la isla. 12. LUCÓ CONTRA LOS ESPAÑOLES EN 1829 En 1829, la corona española hizo un último intento para retomar el control de México. Invadió la ciudad de Tampico con unas 2.600 tropas. Santa Ana lideró una fuerza militar mucho más pequeña, pero más efectiva, y venció a las tropas españolas. 13. SE CONVIRTIÓ EN HÉROE NACIONAL La victoria en Tampico exaltó la imagen e identidad de Santa Ana como héroe mexicano, y además consolidó definitivamente la independencia mexicana de España. A partir de entonces, Santa Ana sería conocido como el vencedor de Tampico, y algunos comenzaron a llamarlo salvador de la patria. En su orgullo, Santa Ana comenzó a llamarse a sí mismo el Napoleón de Occidente. 14. FUE ELECTO PRESIDENTE EN 1833 Tras varios años de inestabilidad política y golpes de estado, Santa Ana participó en otras rebeliones, y el 1 de abril de 1833 fue designado presidente. Fue el octavo presidente de la historia mexicana. 15. NO LE GUSTABA GOBERNAR Santa Ana era un hombre ambicioso. Pese a su origen provinciano y las resistencias que planteaba en la sociedad mexicana, alcanzó finalmente el cargo más alto del país. Realmente quería el título y reconocimiento, más no el ejercicio del poder. De acuerdo con el historiador Enrique Krause, el gobierno le molestaba y lo aburría. Quizá lo atemorizaba, plantea el historiador. Este periodo se suele conocer como el del presidente ausente, pues Santa Ana delega la función de gobierno en su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, y se retira a su hacienda. 16. TUVO DOS ESPOSAS Santana se casó en dos ocasiones, ambas veces con mujeres jóvenes y muy adineradas. Curiosamente, no estuvo físicamente en ninguna de las dos ceremonias. En 1825, se casó con Inés García, una veracruzana hija de españoles millonarios. Con ella tuvo cuatro hijos, María de Guadalupe, María del Carmen, Manuel y Antonio. En esta ceremonia, el suegro de Santa Ana participó en su lugar, como apoderado para realizar el matrimonio. En 1844, dos años después de la muerte de Inés, Santa Ana, que entonces tenía 50 años, se casó con la joven María de los Dolores de Tosta, quien tenía solo 16 años. rara vez vivieron juntos y nunca tuvieron hijos. Se cree que ambos matrimonios fueron uniones por conveniencia. 17. En lugar de quedarse en la capital y mandar generales, él mismo iba a las batallas. El motivo por el cual su segundo matrimonio fue tan disperso era la costumbre y responsabilidad que Santana le imprimía a su rol de militar. Y es que mientras su segunda esposa vivía en Ciudad de México, Santa Ana estaba constantemente en otros sitios del país, cumpliendo campañas militares. El historiador británico Will Fowler apunta que, pese a ser comandante, Santa Ana siempre lideraba a sus tropas y estaba al frente durante las batallas. 18. Su hacienda manga de clavo La hacienda manga de clavo era la propiedad favorita de Santa Ana, donde vivió buena parte de sus mandatos presidenciales. Compró esta hacienda gracias a la generosa dote de su primera esposa, Inés. Desde allí tomó importantes decisiones de gobierno, pero prioritariamente esta hacienda era un sitio de entretenimiento, placer y descanso. Muchas veces se instaló allí durante sus periodos presidenciales, para evadir sus responsabilidades de gobierno. La hacienda se encuentra en la actual localidad de Vargas, a 30 kilómetros y medio del puerto de Veracruz. Pero la hacienda fue eventualmente invadida, quemada y destruida parcialmente por el ejército estadounidense durante la guerra contra México ocurrida entre 1847 y 1848. 19. ¿Cómo perdió su pierna? La hacienda de manga clavo fue tan importante para Santa Ana, que en sus tierras enterró su miembro perdido. El 5 de diciembre de 1838, durante la guerra de los pasteles contra Francia, de la cual hablaremos más adelante, Santa Ana perdió su pierna después de resultar gravemente herida por una bala de cañón. Después de ser amputada, Santa Ana ordenó enterrar su pierna en la hacienda, en una ceremonia religiosa y con honores militares. Esta pierna fue exhumada para ser exhibida en una vitrina en la capital mexicana, pero luego fue saqueada por detractores a su gobierno, quienes perdieron la pierna en las calles de la ciudad. 20. ¿Fue presidente en más de 10 ocasiones? 11 veces para ser exactos, Entre 1833 y 1855, por más de dos décadas, Santa Ana fue presidente en todas sus variantes. Presidente de México, presidente de la República Mexicana y presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 21. En total cumplió un solo periodo presidencial. Si bien el poder de Santa Ana se extendió por 23 años y ocupó 11 veces la presidencia, la mayoría de sus periodos fueron breves y accidentados, un reflejo de los cambios y alteraciones políticas que sufría el Estado mexicano, aún en consolidación. También fue vicepresidente en un periodo. Si se suman todos los meses que estuvo en el poder, gobernó solo durante 5 años, 8 meses y 21 días, un periodo estándar para un presidente moderno. 22. ¿Perdió otra pierna? No conforme con perder su pierna, la perdió por segunda vez en otro conflicto. Esta vez, claro está, fue la prótesis que utilizó después de quedar con discapacidad. Durante la batalla de Cerro Gordo en la guerra contra Estados Unidos, Santa Ana no fortificó adecuadamente uno de los flancos de sus fuerzas y se vieron sobrepasados rápidamente. Pese a ser reconocido como terco y soberbio en batalla, Santa Ana huyó entre los primeros del conflicto. Huyó tan rápido que en el camino perdió la prótesis, que quedó en el terreno y fue recuperada por soldados estadounidenses. 23. ¿Su prótesis es un objeto de exhibición? En la actualidad, la prótesis de Santa Ana sigue en manos de los estadounidenses. Está exhibida en el Museo Militar del Estado de Illinois, en la ciudad estadounidense de Springfield. 24. Centralizó y descentralizó el país Durante la primera presidencia de Santa Ana, el vicepresidente Gómez Farías dirigió una serie de reformas liberales. Tomó propiedades de la Iglesia Católica, redujo el ejército, definió que el país sería para los pequeños dueños de tierras y aprobó una ley que ordenaba el arresto de 51 políticos que tenían creencias antipatrióticas, por lo cual debían ser expulsados del país. Estos planes generaron alarma en el sector conservador, en la medida en que las reformas se tornaron impopulares, Santa Ana retomó el poder presidencial. Afirmó que no apoyaba ninguna de las medidas de su vicepresidente, disolvió el Congreso, que aprobó las reformas y volvió a asumir el poder con la implementación de un gobierno conservador, católico y centralista. 25. Enfrentó la Revolución de Texas Santa Ana enfrentó múltiples oposiciones, rebeliones y desafíos a las decisiones de gobierno, las suyas y las de sus vicepresidentes designados. En 1835, la decisión de Santa Ana de rechazar la Constitución Mexicana pedía la instalación de colonos en el territorio de Texas, que entonces pertenecía a México, y rechazar los intentos de compra del territorio disparó una rebelión de los colonos estadounidenses que residían en ese territorio. Santa Ana personalmente dirigió sus fuerzas militares a Texas para suprimir la insurrección. Participó con sus soldados en la histórica Batalla del Álamo y también en los cuestionables hechos que ocurrieron después. 26. La Masacre de Goliat El 27 de marzo de 1836 ocurrió uno de los hitos de la Revolución de Texas, la recordada Masacre de Goliat, en la ciudad homónima ubicada en el sureste del estado de Texas. Después de la Batalla de Coleto, que se extendió por dos días entre fuerzas mexicanas y rebeldes texanos, la mayoría de los insurgentes en la zona decidieron entregarse al ejército. Entre 425 y 445 soldados estadounidenses fueron capturados o se rindieron ante las fuerzas mexicanas. Los soldados de México llevaron a los prisioneros de Goliat, donde fueron internados en el presidio La Bahía. El general José de Urrea, quien había dirigido los combates por México siguiendo órdenes de Santa Ana, abandonó la zona para regresar hasta el presidente y pedir clemencia para los prisioneros. De acuerdo con un decreto firmado por Santa Ana en diciembre de 1835, todos los extranjeros que usaran armas y participaran en combate en territorio mexicano serían tratados como piratas y ejecutados por las autoridades. Santa Ana se negó a salvar a los combatientes y contraviniendo la solicitud de Urrea, ordenó al oficial a cargo que hiciera las ejecuciones. Así, el 27 de marzo de 1836, durante el Domingo de Ramos, el coronel José Nicolás de la Portilla organizó a los más de 400 prisioneros texanos en tres columnas frente a dos filas de soldados mexicanos. Abrieron fuego contra los prisioneros, fusilando a la mayoría. Los sobrevivientes encontrados fueron apuñalados hasta la muerte. El último en ser ejecutado fue el coronel James Fannin, quien dirigió tropas en la batalla de Coleto. Después de ver cómo mataron a sus hombres, fue trasladado a un campo frente a una capilla, taparon sus ojos y lo sentaron en una silla. Fannin pidió tres cosas, que enviaran sus pertenencias a su familia, que le dispararan en el corazón en lugar del rostro, y que le dieran una sepultura siguiendo rituales cristianos. Los soldados mexicanos robaron sus cosas, le dispararon en la cara y quemaron su cuerpo, junto al de otros prisioneros asesinados ese día. Toda la fuerza texana fue asesinada, con la excepción de 28 soldados que lograron fingir su muerte y escaparon posteriormente. Uno de esos sobrevivientes fue Herman Ehrenberg, quien escribió el reporte de la masacre. Estos hechos, sumados a lo ocurrido en la batalla del Álamo, avivaron el espíritu independentista de Texas. Goliat se convirtió en un símbolo para los combatientes, que eventualmente consolidaron su independencia después de la batalla de San Jacinto. 27. Luchó contra los franceses en 1838. Santa Ana fue capturado por las autoridades estadounidenses después de la batalla de San Jacinto, y fue forzado a aceptar la independencia de Texas. Esta decisión lo hizo caer en desgracia en México. Desde la capital afirmaron que Santa Ana ya no era presidente, y por eso su aceptación de la independencia no tenía ninguna oficialidad. Sin embargo, tuvo la oportunidad de redimirse años después. En 1837 regresó para refugiarse en su hacienda, pero un año después el gobierno mexicano le dio el poder para liderar las fuerzas militares durante la Guerra de los Pasteles, iniciada cuando Francia impuso un bloqueo de algunos puertos de México y envió soldados a Veracruz. Fue durante estos combates que perdió su pierna, y pese a que el enfrentamiento terminó en la capitulación ante Francia, Santa Ana logró regresar a la vida política mexicana. 28. El Tratado de Mesilla. En su última presidencia, Santa Ana estaba muy vulnerable. El país dependía de préstamos y apoyo de sectores conservadores, como la Iglesia, el Ejército y las élites para sobrevivir. Y entonces, Santa Ana cometió uno de sus peores errores de cálculo, el Tratado de Mesilla, en este tratado, Santa Ana vendió a Estados Unidos una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano, conocido como la Mesilla. El acuerdo surgió a partir de la llegada del diplomático estadounidense James Gatzen en agosto de 1854 para negociar la modificación de la frontera. Gatzen argumentó a favor de establecer fronteras naturales entre México y Estados Unidos en el contexto de la construcción del ferrocarril transcontinental a cambio de una indemnización. La falta de recursos en el erario mexicano llevó a Santa Ana a firmar el tratado. Entre las modificaciones, el tratado cambió los límites entre los países, eximió a Estados Unidos de la responsabilidad de detener las incursiones indígenas en territorio mexicano y estableció el pago de 10 millones de pesos, parte de los cuales serían entregados en el momento de la ratificación. Santa Ana, con poderes extraordinarios y gastos suntuarios, aceptó el acuerdo y recibió el primer pago en junio de 1854. Sin embargo, en julio de ese año, se descubrió que el representante de México en Washington, Francisco de Paula y a Ron Goiz, se benefició personalmente de la transacción. Un grupo de liberales, incluyendo Benito Juárez, derrocaron a Santa Ana bajo el plan de Ayutla, que exigía su destitución del cargo. Número 29. Vivió varias veces en el exilio. Santa Ana vivió en el exilio durante varios momentos de su vida, como después de la Revolución de Texas. Vivió en diferentes temporadas en Cuba, Estados Unidos, Colombia y San Tomás, una de las islas vírgenes de Estados Unidos en el Caribe. Número 30. ¿Cómo fueron sus últimos días y su muerte? En 1874, finalmente pudo regresar a México, después de una amnistía general dictada por el entonces presidente, Sebastián Lerdo de Tejada. Para entonces, Santa Ana era un anciano sin una pierna y estaba ciego por las cataratas. Murió el 21 de junio de 1876 en su residencia en Ciudad de México. Tenía 82 años. Fue enterrado con honores militares en el panteón del cementerio Tepeyac. Número 31. La leyenda negra de Antonio López de Santa Ana. Después de su muerte, Santa Ana pasó a la historia como el gran villano de México, señalado como monstruo, traidor y vendepatrias. Una narrativa que, si bien cobró fuerza por mucho tiempo, en la actualidad se reconoce como una visión reduccionista de su legado. Santa Ana fue culpado de todo lo malo que pasó en las primeras décadas nacionales. Fue una acusación que ahora se entiende cómo y por qué surgió. Hubo una serie de actores interesados que crearon ese mito. En particular, tras la guerra con Estados Unidos y el trauma de la derrota, se buscó un chivo expiatorio y Santa Ana fue el comodín perfecto, afirma el historiador Fowler. Número 32. ¿Quién hizo la leyenda negra de López de Santa Ana? Fowler, entrevistado por la Universidad Veracruzana, explicó que esta narrativa contra Santa Ana tuvo su origen en la guerra contra Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa, quien era opositor, lo acusó de venderse al bando estadounidense. Esa fue la semilla del mito contra Santa Ana, el cual cobró fuerzas después de la derrota mexicana en el conflicto. Aún así, Santa Ana fue llamado nuevamente al gobierno en otras oportunidades. La verdadera consolidación del mito contra Santa Ana ocurrió durante el gobierno de Benito Juárez, quien fomentó las acusaciones en su contra. También fue profundizado por los estadounidenses, para quienes Santa Ana era el gran villano de la historia del conflicto entre ambos países. Número 33. Juárez, santanista. Irónicamente, Benito Juárez había sido seguidor de Santa Ana, cuenta Fowler. En 1832, durante el conflicto contra el gobierno de Anastasio Bustamante, un joven Benito Juárez apoyó desde Oaxaca el movimiento de Santa Ana y una serie de pronunciamientos que llevaron a la guerra civil que obligó a Bustamante a dejar la presidencia. Después, esa historia de Juárez apoyando a Santa Ana cambió. Para Juárez, este representaba una visión militarista que iba en contra de su propia visión de México y los dos empezaron a tener una relación muy difícil, especialmente después de que en 1848 las tropas de Estados Unidos entraron a la Ciudad de México. En 1853, Santa Ana exilió a Juárez. Luego, en 1867, cuando C. terminaba la segunda intervención francesa y Santa Ana intentaba volver al país, fue arrestado en Yucatán por órdenes del propio Juárez. Santa Ana fue enjuiciado en Veracruz y aunque no fue perdonado, tampoco fue fusilado. Se le condenó por una infracción llamada con nato de incidencia y lo exiliaron. Juárez, furibundo porque no se le obedeció y no se fusiló a Santa Ana, encarceló seis meses en San Juan de Ulúa a los seis militares que conformaron la corte marcial, explica el historiador. Número 34, héroe de la lucha contra la esclavitud. Fowler afirma que los documentos históricos no respaldan la leyenda negra de Santa Ana. De hecho, entre otras cosas, apunta que el expresidente mexicano fue un héroe en el combate contra la esclavitud. La República Centralista de México en 1835, bajo uno de los gobiernos de Santa Ana, abolió la esclavitud en México y forzó esto en el territorio de Texas. Cuando capturan a Santa Ana luego de la batalla de San Jacinto, los llevaron de Texas a Washington a conocer al presidente de los Estados Unidos. A su paso, los abolicionistas y los esclavos salían a celebrarlo como un héroe en contra de la esclavitud, afirma el historiador Fowler. Número 35, ¿por qué era importante tener un villano para México? Después de dos décadas investigando a Santa Ana, el historiador Fowler afirma, me di cuenta de que Santa Ana poseía una coherencia ideológica y una evolución política que no era un personaje siniestro. Como todo político, no era un ángel, pero tampoco era un monstruo. En su opinión, Santa Ana fue el villano histórico que se impuso desde el poder mexicano para tratar de justificar la situación moderna del país y legitimar los poderes que siguieron a Santa Ana. Durante sus últimos años se declaró dictador vitalicio y asumió el título Su Alteza Serenísima. En el último periodo de poder, Santa Ana se presentaba como Benemérito de la Nación, General de División, Gran Maestro de la Orden Nacional y Distinguida de Guadalupe, Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Presidente de la República Mexicana. Santa Ana fue sin duda un personaje divisivo para la historia mexicana, pero sus aportes e importancia histórica son innegables. Para la historia, como un enfrentamiento entre santos y villanos, limita el análisis del pasado y dificulta la comprensión del seguimiento histórico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 35 datos sobre la vida de Antonio López de Santa Ana y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.